a ver gente para 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 la tele para la tele que sí que me la suda el chico de ese me la suda el chico de ese y al final me enganche de ese programa así que perfecto todas las noches me pongo a verlo es que es que tiba es que me mola mucho este programa y lo estoy viendo después de hace tanto tiempo en verdad nunca lo he visto vale sino que lo he empezado a ver ahora y me gustó es que me cago en la mar y fuera hablando con la cámara pero por qué le das para ver el pesadilla en la cocina madre mía tenéis ganas de brillar en la oscuridad no tengo ganas de ver a chicos chicos de quien es pero que es eso el programa hostia qué guapo no necesito vuestra ayuda pero por favor que lo para si no te comen la cámara entera un paquete de galletas como un paquete de galletas de aquí vale como no hay galletas hay hay uno de los que sirve para comer bueno que habéis una guabel vamos a intentar que ilumine por la noche con que con estas luces mira la voy a abrir son luces no son galletas unboxing by camilo tú eres tonto se me ha caído todo tío no 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 me lo pido si bien limpia yo como si tirase la cuestión es que justamente antes limpio yo sabéis ya lo sucedió ya es que no era limpio ni dos minutos ni dos minutos eso es verdad es que no bueno sabéis lo que vamos a hacer con esto no se está recogiendo encima y muchas gracias que yo estoy tan vida potro no no es que es esto te digo que aún no había explicado el vídeo para lo que vamos a hacer es llenar la guava el bobel del líquido que tiene dentro las barras de iluminación de llevar a estas barras hayas y estas barras y en teoría no se encienden así pero como se encienden así descendido como suena eso dios y la mía también está más entendido y el buscado de la robin y el camino de la vida de la tienda y así se siente lo que vamos a hacer es cortar la puntita vale cortarlo si y echarle el líquido echarle no son estos chicos es si ese sabor limón sabor fresa una bolsa y llevamos a la madera Se lo ha grabado la silla 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 A ver, ¿se ha grabado? Lo mejor es que creo que me han partido una madera ¿La parte de una madera en serio? A ver we Necesito vuestra ayuda ¿Para qué? Mira Fico Pues se pone encendentas a la vez Si, enciéndela, ya verás Rompela, dóblala Mira, mira ¿Y ahora qué? Pero muevelas todas, muevelas todas, ya verás Que lo veo blanco Dios, 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 que hay que ir a cogerlo Que guapo Que guapo se ha visto en la cámara Escúchame, mira Una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa Espérate, 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 espérate ¿Cuántos likes para llenar el salón entero de estas luces? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Cuarenta mil likes ¿Cuarenta mil likes, Uwe, estás con eso? Ahí lo pone, ¿no es cuarenta mil? Sí, mira, a ver Más de cuarenta mil likes si queréis que llenemos el salón entero A ver, Fy, que va a hacer Dios, 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 Dios Ya la mueve la toma Se ha hecho daño, tío Mueve, mueve Está fuerte, eh Así se pone cuando te veo Que no se ve en la cámara, tío La cámara no se ve Bueno, primero, metela aquí dentro ¿Así mismo? Así mismo, y después Cortamos los tubitos Y metemos el líquido dentro Aquí nos va a meter uno a uno Que yo me sé Dios, que pequeño Pero cógelo, ya verás Espérate, cógelo Estíralo Dios, espérate Camilo ¿El agujero dónde está? Ahí, no hay estudios ¡Si no hay agujero! ¡Suelta, suelta, Camilo! ¡Si no hay agujero! A ver Esto aquí está por un lado, ¿no? Espérate Uwe, falta aquí un par por encender, eh Aquí hay alguno que no enciende aún Va, no hay agujero Oye, si cojo una... Una tijera Si le ha puesto que después el líquido, adiós No Pero el líquido Va a estar cerrado después ¿Y cómo lo cierra? ¿Entonces cómo metemos las cosas? Problemas tecnológicas Yo sé meterlo Yo he visto un tío que hace más y así Y me mete las cosas dentro A ver cómo va ¡Dios! ¡Ah! ¿Has visto? No me pregunte cómo lo he hecho Porque yo da un poco cera, la verdad Es que tengo maya ¿Quieres que lo meto todo? Si ¿De una? De una Vamos a ver ¿O qué hace? Una Dos Tres ¡Oh, no! Venga, a recogerlo A recogerlo ya ¿Qué hiciste? Es que no puedo meterla No puedo meterla No puedo meterla No ¿Qué haces, tío? Me cago en la mar, tío ¿En la mar? Tengo un partido de Power S Eh... Hace falta una tirada para cortar esto aquí, tío Yo te la traigo ¿Tú dices? La he mordillado, ¿sabes? ¿No? ¿Por qué? No había que cortar, ¿en serio? Pues ahora mismo No te ha ascendido, eh Así se enciende, ¿sabes? ¿Sí? ¿Lo has conseguido meter? Sí Está el fondo Pues venga Vamos a sacar el líquido fuera Sí, porque aquí va a ser un estropicio Sí Bueno, sucia todo Lo sabemos Y también sabemos todo el mundo Visto, qué guapo, tío Venga, en fin ¿Estás preparado? No era el invento que tenía pensado Lo corta más, más, más Más, más A ver, ¿cómo se ve? ¿Lo cortas? Oye, precioso, eh Tira Eh, eh Jajajaja Jajajaja Hijo de puta Que eso es tóxico Es que, tío, mis... Te puedo tirar encima de un momento, un momento No, no, mis secretos Soy un robot Tengo pensé en tirarlo aquí en el brazo No, 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 lo tiras ahí, por qué lo tiras ahí Ah, sí, sí Tengo que estar agotando golpitos Cada vez que me dejo Sopla Por el otro lado Yo lo corto No lo corto porque no quiero tener dientes fluorescentes, ¿sabes? No, 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 no No, no, no No, estás tú que sigue eso Que no, que no, que no Que no, que no Que no hagas eso, que me vas a... A chispear A chispear No me chispees Ostia, como esto va a echar ese Esto va a echar Yo creo que me estás liando ahí, ¿no? Capito, te voy a dejar solo con este vídeo Dios mío ¿Pero qué haces, Scott? Lo que tienes que estar haciendo tú en realidad No, pero aquí también arriba Yo no me creo acercar mucho Se está haciendo ahí una liada La señal te va a costar un dedo, eh Quien se ha manchado Dios, mira, a ver Enseñad el colorín Dios A ver Oye, ¿sabes lo que voy a hacer? El agua, el agua, el tío es muy difícil, eh Bueno, no, mira el líquido como se mezcla Que sí, que sí, que queda bien Bueno, que es fácil, está guapo Queda guay ¿Estás dando cuenta de cómo está quedando el vaso, tío? ¡Eh, eh, eh! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Pero de uno en uno! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mis zapatillas! Tú no sabes lo bonito que se ve eso, eh En la cámara ¡Y de mis botas! ¡Sácalate ahí! ¡Dios! Mi vida Es la que está ya llena de colores Afuera de coña, espérate ¡Ay! Camilo, no me manches Camilo, ¿qué estás haciendo? Echando el líquido y yo todo A ver Hago así Y ya no hay más líquido Precioso ¡Dios! Mañana me voy a levantar con superpoderes ¡Mirame de multicolor! A ver, Fizz Quieto, quieto, no me quiero acercar aún Tío A ver, Fizz, a ver Yo mañana salgo con tres ojos No, precioso, precioso, eh Se va, se va ¡No! ¡Ah, mira! ¡Que eso se va! ¡Que eso se va! Este para acá, que cada vez está más lejos ¡No, que no! ¡El pelo no! ¡Ah! Y pone el pelo, ¿sabes? ¡Ah! Y la cara, la cara, la cara La gafa, la gafa, la gafa Cuidado que las pisas, Camilo Cuidado que las pisas Te voy a cortar un maldito dedo con la tontería, Camilo Tiquetito, hombre Camilo, las gafas, cógela No me las pongas ahora, porque si no... La va a pisar, la va a pisar Pero es que si lo pones así O sea, al final me tenía que cortar así, tío Vale, Camilo, que no pasa nada Sé fuerte Me cago en el pájaro Joder, ¿te has visto el líquidillo ahora? Precioso Tío, multicolor Aquí se ve... Increíble A ver Yo subí un montón la mano, tío Está duro, tío Mira como se ve la... Lo que tiene, parece energía A ver ¡Dios! ¿Has visto, tío? Vale, la cuestión ahora la estamos cerrando en la Wobble ¿Le echamos agua a la Wobble? Uh, ¿es verdad? En la Wobble No, no me la va a poner Toma W, por favor Por si acaso me quedo ciego A ver Si les pongo la gafa a los suscriptores verán mejor Uy, ha revistado ¡Dios! Ha revistado la Wobble ¡Dios! 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 ¿Esto te ocurre hacer eso, tío? ¿Es que? ¿Es meterlo en el ojo? ¡Tío, lo has dado! ¡No veo! ¿En serio no ves? No, para ir a ser médico, ¿eh? Ah, va Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo nocturno Ha sido un montón que no ha sido un vídeo nocturno, tío Se nos ha dado de las manos, ten cuidado que he estado, chicos Que no veo, ¿eh? ¡Párate! ¡Párate! Es que encima no veo, tío, ¿verdad? Por acá Así que, chicos, espero que os haya gustado Suscribirse a nuestro Instagram Y todos los canales de la niña de abajo en la descripción Seguidme en mis redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!